Y a todos los que están presentes, pregunté ahorita que desde cuándo APEAM organiza estas brigadas contra incendios, me dicen que a partir del año pasado, que esta es la segunda ocasión, eso es muy bueno, hay que señalarlo, que es responsabilidad de todos conservar el medio ambiente, los incendios si no estamos preparados causan muchísimo estrago al bosque y hay que estar atentos, creo que hay que reconocerlo, este es el segundo año que APEAM organiza estas brigadas, que aporta materiales, equipos para combatir los incendios, es interesante este tema que hacen con tecnología de los puntos más calientes de calor, donde pueda o puede ocurrir algún incendio para estar atentos en esas zonas, y decirles que como gobernador siempre desde el primer día nos propusimos el tema del medio ambiente y el tema de los incendios, el año pasado por fin salimos de los estados del top 10, estamos en el lugar número 11, durante 20 años o más Michoacán siempre estuvo entre los primeros 5 lugares con mayor afectación de incendios por hectárea, pero el año pasado salimos de ese lugar y ya no estamos dentro de los primeros 10 estados, pero hay que avanzar, si este año logramos estar en el lugar 15 y luego en el 20 para alejarnos de la calamidad, de los incendios, lo tenemos que hacer en unidad, en equipo, ¿qué hicimos nosotros? Pues lo que están haciendo aquí ustedes, con anticipación el año pasado en enero formamos las brigadas, las equipamos, las capacitamos y algo muy importante, dos helicópteros del gobierno del estado de manera permanente, uno con un helivalde para atender de manera inmediata los incendios y otro para trasladar a los brigadistas, eso fue algo que no tiene antecedente en Michoacán, y esto que hacen ustedes, Napeam, qué bueno, es parte de la responsabilidad social de esta gran industria del aguacate, esta es la industria más grande de América del Norte en producto en fresco, la número uno, y entonces también debe ser la número uno en responsabilidad social y en responsabilidad ambiental, a eso estamos convocados, pues bueno, felicidades, muchas gracias, les deseo a los brigadistas éxito, que cuiden sobre todo su integridad física primero, y que ese valor que tienen para enfrentar el incendio forestal debe ser reconocido por todas y todos nosotros, este año también por primera vez en Michoacán, a través del Fortapaz, el Fondo para la Paz, vamos a destinar 130 millones de pesos para bomberos municipales y bomberos voluntarios, ya aquí Nacho Campos está enterado, vamos a apoyar a los bomberos voluntarios de Uruapan, que también hacen una gran labor, pero nuestros brigadistas contra incendios forestales son de primera y en conjunto con la Comisión Forestal de Michoacán, la COFOM, pues les deseamos mucho éxito y que esta temporada de incendios sea más leve, gracias.